Música 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 ¡Gracias! 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 Por sanarme, por sanarme, por sanarme 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 La blanca y la llena de mi vida muestra, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y al tanto un pasillo para que les da bien, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa Y ya te ha dado todo esto en lo que está en el mundo, voy a casar a mirarte por mi heraosa ¡Gracias! ¡Gracias!